Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa, y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente, que nos llena de sabor. Crisol, nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa, y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente, que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol. Estás oyendo, VAO Radio, el programa de radio de VAO.com.do y de la Fundación VAO para la Cultura. Vecina y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tutisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano. Pues sí, Teresia. Ay, que viene alguien, perdón. No, 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 no viene nadie, no te preocupes. Al DJ, señores, les aclaro, él se entusiasmó. Entonces, se puso un corrido del jingle de Crisol, que son muy merecedores de tener todos los jingles puestos aquí. ¿Tú me entiendes? Sí, porque al César lo que es el César. Crisol es la única marca que nos ha apoyado hasta el momento, y Crisol tiene sus méritos por eso. Entonces, si a alguien le vamos a dar crédito, es a Crisol. Entonces, pero también fue con el jingle de nosotros y con todo lo que... Pero bueno, él tiene derecho, el DJ tiene derecho también a entusiasmarse. Si yo me entusiasmo, tú te entusiasmas, él se entusiasma. Todos nos entusiasmamos. No vamos para parte, no, pero bueno, ahí estamos. Bueno, señores de Inicio Bau, Bau Radio, un programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, a su servicio para ustedes, por Quisqueya FM. Quisqueya está en la 96.1 de su dial y en la 98.5 para la región del Cibao. Nuestros números en cabina son el 809-682-1716. Y estamos en internet en QuisqueyaFMRD.com y en Canal4RD.com. Muchas gracias por el favor de su sintonía, como siempre. Mi nombre es Rubén Lamarche y estoy aquí, quien junto, estoy aquí compartiendo cabina con Merian Fernández. Merian, que es una colaboradora de Bau, ya autoconfesa. ¿Cómo dirías tú, como autonombrada? Bueno, yo aprendo de ti y aprendo de Micaela y por eso estoy aquí. Porque uno tiene derecho a coger lecciones gratis. ¡Guau! Yo me he ganado ese derecho. Sí, no, no, está bien, está bien, en Buenalipo. Y tengo aquí a una persona muy especial, porque es una persona que ha trabajado conmigo, pero como uno no acaba de conocer a la gente, ¿eh? Como uno nunca acaba de conocer a la gente. Eso es cierto. Fernando Calzada es un fotógrafo de larga data, de mucha disciplina, de mucho método. Y yo lo conocí en Revista Mercado. Allí su fotografía era bien disciplinada, como era de esperarse. Luego lo conocí, luego lo conocí otra vez como fotógrafo, trabajando para ese DQ. Y ahí fue otro viaje nuevo con Fernando Calzada. Pero ahora, ahora, con Sobre la Piel, lo he conocido como dibujante. Y señores, es espectacular la disciplina que él le lleva, que él le pone al dibujo. Porque el dibujo es otra cosa, el dibujo es otra cosa. Es el inicio, el génesis de la pintura, pero es otra cosa. Entonces, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, contigo por eso, porque como bien has dicho, nuestras andanzas en común datan ya de hace como 21 años, si mal no recuerdo. Y yo no tenía que decir la fecha. Ok. Hace un par de décadas. Sí, sí, sí. Allí fue que nos conocimos, allí fue que en la revista Mercado que arrancamos las colaboraciones conjuntamente. Y bueno, sí, evidentemente ha llovido mucho desde entonces, porque aunque yo desde ese tiempo hasta la fecha he seguido trabajando como fotógrafo, bueno, pues desde hace un tiempito, hace unos años, decidí retomar un poco mi formación artística plástica y embarcarme en este proyecto de Sobre la piel, que es una exposición que está actualmente en el Museo Fernando Peña de Filló. Consta de 23 dibujos. Y son dibujos con la técnica del hiperrealismo, fotorrealismo, y son desnudos, masculinos y femeninos. Y entonces, explícame, ¿cómo se opera la génesis de este nuevo...? Es un nuevo artista. Hablamos de un nuevo artista. Yo creo que más que un nuevo artista, es un artista que estaba un poco dormido. Era un artista que... Tú siempre... Sí. Lo que pasa es que yo siempre he sentido la necesidad de volver a esos orígenes míos, a esa primera formación como artista plástico, que fueron estudios que yo realicé en mi ciudad natal, en Valladolid, en España. Estuve cinco años en la Escuela de Artes de Valladolid, y ahí me gradué en una especialidad de diseño gráfico y tal, pero los tres primeros años fueron de lo que llaman los años de comunes, ¿no? Que es donde tú estudias todo lo que es la formación artística plástica, es decir, dibujo artístico, dibujo técnico, modelado, vaciado, escultura, pintura, teoría del color... Todas las asignaturas que tú das en Bellas Artes, en cualquier escuela de artes. Ahí es donde yo me formo como artista plástico, pero ¿qué pasa? Que en este tiempo descubro la fotografía como asignatura. Y me enamoré. Fue un flechazo, instantáneamente. En ese momento en mi ciudad no había estudios de fotografías superiores. Entonces, bueno, yo decidí acabar esos estudios en Valladolid, pero ya mi mente estaba totalmente que yo quería ser fotógrafo. Entonces ahí me fui a otra ciudad, al cabo de los años, a Oviedo en este caso, a otra Escuela de Artes, y ahí ya me formé y me titulé como técnico superior en fotografía. Ok. ¿Y qué pasó con la pintura entonces en ese interín? ¿Quedó olvidada, rezagada? Quedó rezagada, quedó rezagada. ¿No olvidada? No, para nada. De hecho, desde hace ya muchos años yo sentía la necesidad, mi cuerpo me lo pedía. Pero, como bien has dicho, soy una persona de metro. Sí, de rigor. Sí. Se nota en el trazo, se nota en el Goya que hay aplicado ahí. Sí, sí. Pero lo cierto es que, bueno, pues yo sentía esa necesidad y fue hace como cinco años que empecé a dibujar. Empecé a dibujar un poco a nivel privado, sin que la gente supiese, sin que la gente conociese, salvo mi pareja, que era la única persona que estaba al corriente. Sí. Y entonces me di cuenta de que se me daba bien. Exacto. O no se me daba mal. Yo tengo una pregunta. Sí. Dijiste, el cuerpo me pedía pintar. Correcto. ¿Me llamó la atención eso? Bueno, más que el cuerpo, la mente. Eso era lo que quería tratar de comprender. Sí, pero también el cuerpo. Y te voy a decir por qué. Yo soy una persona, digamos que soy un poquito nervioso y necesito estar ocupado constantemente. ¿Qué ocurre? Que yo soy fotógrafo freelance. Entonces, eh... Eso te da mucho tiempo. Exactamente. Hay temporadas al año que yo tengo muchísimo trabajo y tengo que darle para allá sin compasión. Pero hay otras épocas del año que, sin embargo, pues no tengo tanto tiempo. No tengo tanto trabajo. Entonces tengo mucho tiempo libre. Y, ok, uno lo aprovecha, lee, hace ciertas cosas. A mí me gusta mucho hacer deporte también. Perfecto. Pero sentía que yo necesitaba hacer cosas con mis manos. Trabajar con mis manos. Y por eso fue que, de alguna manera, yo... El cuerpo me lo venía pidiendo desde hacía tiempo que yo tenía que volver a reencontrarme un poco con ese trabajo manual que yo durante tantos años lo estuve practicando. Y que me parece que, en el caso específicamente del dibujo, lo poco que he podido percibir, lo poco que he podido conocer, más allá de una persona que puede consumir arte, es que es una terapia. O sea... Totalmente de acuerdo. Y te lo digo, porque a mí... Por eso te pregunté lo del... Cuando dijiste el cuerpo me lo pedía, te lo pregunté, porque yo recuerdo que yo, en una reunión de trabajo, tomaba... O sea, en mi cuaderno, yo estaba escuchando lo que se hablaba en la reunión, naturalmente, pero yo hacía como unos trazos. Y eso como que me calmaba y me ponía como en la disposición de escuchar. Pero te tengo otra pregunta. ¿Es doodling? Sé que te gusta... ¿Doodling? Ajá, doodling, exactamente. Sé que te gusta la fotografía, lo dijiste, y te formaste. Pero sí... Eso es lo que le da el dinero. Esa era mi pregunta. Eso es lo que me permite pagar facturas. Y mucho. Esa era mi pregunta. Fernando tiene un bote ya. Esa era mi pregunta. Y una casita en la playa. Mi pregunta era... Ya quisiera. Mi pregunta era... ¿Elegiste entre la pintura y la fotografía por un tema comercial, o sea, mercantil? No, no. Fíjate qué pasa, que yo cuando descubrí la fotografía era todavía muy joven y me enamoró. O sea, sencillamente me enamoró. Yo descubrí en la fotografía un medio de expresión increíble. Entonces, yo sabía que yo tenía que formarme, yo tenía que convertirme en un profesional. Y para ello, yo tenía que estudiar. Irme a un lugar donde yo pudiese formarme y demás. En ese momento, yo tuve la posibilidad de irme a Oviedo, como les digo. Me formé, estuve durante dos años estudiando fotografía y ahí me empapé de lo que era toda la parte técnica, pero también toda la parte un poco, digamos, filosófica de lo que es la teoría de la fotografía. Conoces a los grandes maestros de la fotografía, empiezas a educar el ojo y empiezas a trabajarlo. Y a partir de ahí, te das cuenta, en mi caso me di cuenta de que la fotografía era lo que más me llenaba en ese momento. Estamos hablando de hace ya más de 25 años de aquello. En todo este tiempo, la fotografía ha sido la base de mi trabajo, mi medio de subsistencia. Pero lo cierto es que en todo este tiempo he ido cubriendo muchos campos, muchas áreas de la fotografía, pero no han llegado a satisfacer todo lo que yo sentía que me iba a aportar. Y sobre todo, digamos, la parte más artística, la parte que yo entendía que necesitaba expresarme como artista, nunca encontré en la fotografía ese soporte para yo poder expresarme así, tan abiertamente. Que es un poco lo que les ha pasado a colegas, porque cualquiera que me escucha dirá, o sea, ¿tú qué pasa? ¿Que entiendes que la fotografía no es arte? ¡Qué mal agradecido! Efectivamente, no, yo estoy muy agradecido. De hecho, la fotografía siempre va a estar en mi vida. Y de hecho, este trabajo del que estamos hablando ahora, de la exposición, se basa en la fotografía. Si no tuviese la fotografía como herramienta, no hubiese sido posible realizarlo. Sí, y me lo comentabas antes de que iniciáramos el programa. Exactamente. Por eso les digo, la fotografía siempre va a estar presente en mi trabajo, la sigo admirando y va a seguir siendo parte de mí, pero necesito explorar otros campos. Y ahí es donde entra este trabajo de Sobre la Piel. Sobre la Piel, tú me comentabas, Rubén, que te impresionó. Sí, es impresionante. Aparte de la instalación, la museografía, que es muy bella, que está muy bien compuesto, muy bien distribuido. Pero, debo decir que es un trabajo, porque no solamente son desnudos, tú puedes ser un desnudo en una posición pasmosamente convencional. Estos son desnudos en posiciones comprometedoras. Y son desnudos bellos. ¿Entienden? Son desnudos bellos. Yo llevé a Armando, a Rebeca, a Carlos Hugo, a Ortiz Tolentino, y se quedaron impresionados, gratamente impresionados. Yo quiero oír. Y no es, como diría un público, políticamente correcto y conservador. Que no va a haber desnudos, porque los niños... No, no, no. Los niños tienen herramientas psicológicas muchísimo más avanzadas que las nuestras para apreciar la belleza, para apreciar el testimonio de un artista. Y, en todo caso, si Fernando hubiera tenido el tiempo, a mí me hubiera gustado... Bueno, él le firmó los brochures a los niños. Y los niños quedaron encantados. Y Rubén... ¿Y como cuántas piezas? Son 23 obras. Pero yo agradezco un montón tus palabras, lo que estás diciendo, porque yo sé que cuando hablamos de desnudo, de entrada como que hay algo en nuestro subconsciente que nos enciende un bombillito en la memoria. Y, bueno, más que en la memoria, en ese apartado, en esa habitación de prejuicios complejos, pudor, como que nos dispara la alarma, ¿no? Y fíjate, yo debo decir que cuando yo me planteé retomar el tema del dibujo y demás, lo quise hacer conscientemente a través, con la temática del desnudo. ¿Por qué? Porque yo en todos estos años de mi carrera profesional como fotógrafo, nunca lo había encarado, nunca había hecho desnudo. Y precisamente porque nunca había sentido la necesidad de hacerlo, porque lo que entendía que yo podía ofrecer como fotógrafo, con la temática de desnudo, no iba a aportar nada nuevo. No, 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 pero espérate, no. No, pero... Pero tú has girado la entrevista, tú... ¿Es la primera vez que tú haces desnudo? Sí, sí, sí. Pero hay una veteranía, hay un conocimiento del cuerpo. Pero hay una veteranía profesional. Por la fotografía. Claro, totalmente, totalmente. Es decir, yo llevo más de dos décadas haciendo retrato. O sea, yo conozco perfectamente el cuerpo humano. Exacto. Y conozco muy bien la fisonomía y conozco... Y no lo conoces solamente como fotógrafo, a ver. Lo conoces como... Hombre, lo primero como persona. Como persona. Claro, claro. Y de hecho... Tú también conoces perfectamente el cuerpo humano. De hecho, a mí hay gente que me pregunta... Hay gente que no codifica ese conocimiento, que no dice... No, es cierto. Entiende, que no entiende que lo entiende. Esto ha sido un descubrimiento y la gente me pregunta, pero ok, Fernando, ¿tú antes dibujabas así? Pues no, no. Yo te voy a preguntar... No, señores, yo no dibujaba así. No dibujaba así. ¿Qué dibujabas antes? O sea, ¿habías hecho exposición de dibujo? No, no, es la primera vez. Es la primera vez que tú haces una exposición de dibujo. Sí, sí, exactamente. Y de desnudos, con la temática de desnudos. Nunca había abordado... ¿Y qué te dibujabas antes? Debo decir, debo decir, el Museo Peña de Filló ha establecido un precedente inusual. No, no. No, en términos de lo que exhibe. No es la primera vez que el Museo Peña de Filló exhibe dibujos. ¿Entiende? Yo vi ahí exposiciones de Inés Tolentino, de Ángel Ureli, exposiciones espectaculares. Es muy raro encontrar hoy día una galería que apueste al dibujo. Sí, sí. Y de hecho, más con esta temática. Exacto. Y con esta temática y con algunas de las obras que son muy explícitas. Hay que darle cudos a ellos, todo el crédito que merecen al Museo Peña de Filló. Fue una persona, un visionario, una persona con un criterio. El primer centro donde me planteé hacer la exposición fue en el Museo Fernando Peña de Filló. Exacto. Presentamos el proyecto. Cierto es que ahí la curadora del museo es doña Mariana de Tolentino. Ella ya conocía mi trabajo porque anteriormente, en el 2010, yo realicé una exposición en el Palacio de Bellas Artes. Y fue a través de ella que pude realizar aquella exposición de foto fija al arte de espía. Sí, pero digamos que eso te garantiza que ella vea tu trabajo. Exacto. Pero eso no garantiza que tu trabajo se ponga. Y de hecho, cuando se le presentó el dossier con el proyecto de Sobre la Piel, doña Mariana quedó encantada. Pero no solo doña Mariana, don Manolo Jasuri, igual, lo mismo. Y de hecho, están encantados de tenerme ahí, de tener mi obra en el museo, ¿no? Mira, el asunto, una pausa, ¿verdad? No, vamos a hacer una precisión antes de irnos a la pausa para repetir varias veces de cuándo a cuándo está la exposición y cuáles son los horarios y todo eso. Perfecto. Ok, la exposición está en el Museo Fernando Peña de Filló, en la zona colonial. La dirección no la tengo aquí. En la Padre Villini, esquina José Reyes. Correcto. Frente a la Iglesia Regina de Filló. Exactamente. Y el horario es de miércoles a viernes, de dos de la tarde a siete de la noche. Y el fin de semana, muy importante, que la mayoría de los centros están cerrados, el Museo Fernando Peña de Filló está abierto sábados y domingos, desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, ininterrumpidamente. Y yo creo que es importante decir que ustedes van a ver una exposición de Fernando, que ustedes van a pensar como yo, yo no la he visto, pero he podido ver lo que él me ha mostrado aquí. Y ustedes van a creer que es fotografía y no es fotografía. No lo es. Son dibujos. Son dibujos. Son dibujos y son desnudos. O sea que... Exactamente. Es importante, es importante. Y es importante esto. A mí me tomaría, a mí me tomaría probablemente una vida entera concebir y ejecutar esos dibujos. ¿A Fernando le tomó qué tiempo? Bueno, los que menos, unas ochenta, noventa horas. Exacto. Y los más grandes llegaron, creo que, no hice un conteo real así exhaustivo, pero hice un cálculo aproximado de unas doscientas ochenta, doscientas noventa horas, los que más. Ok. Me parece interesante que tu primera exposición sea en República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que llevo viviendo veintiún años aquí en el país. Entonces, para República Dominicana es mi segundo país. Entonces, es lógico que... Y además, ¿por qué no? O sea, si República Dominicana me ha brindado siempre... O sea, me ha abierto las puertas para todo. Y cualquier proyecto en el que me he lanzado, República Dominicana y Santo Domingo... Bueno, no, o sea, me voy más allá, porque mi primera exposición en el país fue en Puerto Plata, en la Casa de Cultura de Puerto Plata. O sea, quiero decir que República Dominicana como país siempre ha sido, me ha tratado, pues, no te voy a decir que mejor que España, pero muy bien me ha tratado. O sea, tu primera exposición de fotografía. Sí, correcto. No de dibujos. No, no, mi primera exposición de dibujos es esta. Sí, 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 por eso, por eso dije de fotografía en Puerto Plata. Pero nosotros no hemos preguntado por qué son desnudos. No, espérate, porque deja comida para... Dejo comida para... ¿Me estoy acelerando? Sí, sí. Señores, yo estoy aquí de colaboradora y yo tengo que seguir órdenes. Tienes que pausarte. No, 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 tiene... No, 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 porque la primera vez que tú estás en ese estatus aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo quiero decir que un día como hoy falleció Ligia Evangelina Bonetti, la madre de Micaela. Ella no está aquí por eso y está muy triste. A Micaela, un abrazo. Toda la música que se oiga aquí hoy va a ser para recordarla a ella. Ok, entonces vamos a una pausa y seguimos con Fernando Calzada y con Vau Radio. En mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta. El cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisón. Nos reunimos todos. Estás oyendo Vau Radio. El programa de radio de Vau punto com punto do. Y de la Fundación Vau para la Cultura. Dicina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tutizquella 96.1 FM. Un corito no tan sano. No, yo pienso que la vida es un poco lo que es. La vida, es decir, te lleva por derroteros que a veces te hace, pues pierdes la ingenuidad, pierdes a veces la tolerancia, te vuelves más huraño, más... Amargado, puede ser. No necesariamente, o sea, o por circunstancias de la vida te hace, digamos, ser lo contrario. O sea, todo depende mucho de lo que te toque vivir y por dónde... Claro, claro. De las enseñanzas. Exactamente. Las experiencias mezclado con los prejuicios. Sí, pero a mí me da mucha pena que... Pasado por la iglesia y... Que ese libro que te abrió la puerta a la lectura, después entonces tú lo leas ya de adulto... Sí. Y entonces tú digas, oye, fue malísimo cuando a los 13 años te pareció un libro, o sea, súper interesante, ¿entiendes? O sea, como que... No, no, para mí, porque yo no había leído nada más, era el cielo, era una cosa... Claro. ...poderosa, impactante. Bueno, ese libro tuvo un rol en tu vida, abrió una puerta. Sí, tuvo un rol. Abrió una puerta. Tuvo un rol y yo agradezco mucho la presencia de Vázquez Figueroa en mi vida. Sí, no, no, es que es así, o sea, la gente tiene... Pero está bien ya. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo, pero todo... O sea, hay gente que no tiene que ser extraordinaria como para abrirte una puerta. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario, son la gente totalmente ordinaria, yo digo, el platanero, el coquero, el electricista, son los que te dan las grandes ideas a veces, y lo que... A veces no, la mayoría, la gran mayoría. Exactamente. Lo que te dan las grandes ideas, las grandes enseñanzas. No es un doctor... Yo, mira, yo, de todas, por ejemplo, de mi carrera universitaria, yo recuerdo a dos profesores, uno que me dijo, la Marche, no se preocupe por el examen, que yo sé que usted nos da para los números. Tú me entiendes, yo sé que lo tuyo no son los números, lo tuyo es hablar. Tú sabes que yo... Y el otro, el otro fue Luis López, un profesor que se paró, y lo primero que dijo, para lo primero que abrió la boca fue para decir, todo lo que ustedes han aprendido de mercadeo es mentira. Eso me encantó. Tú sabes que yo recuerdo muy bien mi primer, el primer día que yo fui a la universidad, que estaba como bastante desubicada, luego seguí desubicada, pero ese día yo estaba consciente de que estaba perdida. La Pucamai, me era muy grande. Sí, sí, en ese momento. Y resulta que un... Sobrepasaba tu confín. Todo. Y resulta que un jesuita, un profesor jesuita, me mira a mí específicamente, de toda la gente del aula, y me dice, usted va a sufrir mucho. Me sentenció ese caballero. O sea, yo lo ando buscando para que me dé el número de la loto. Sí. Porque ya que él fue tan acertado... ¿Por qué te dijo eso? Yo no lo sé. Él entendía... Bueno, en su beneficio era jesuita. En su beneficio era jesuita. Pero él entendía que yo realmente, de toda la gente que estaba en esa aula, probablemente tenía como una sensibilidad que me podía llevar a mí al sufrimiento. Y no se equivocó. Yo escribí un ensayo sobre Demian, de Herman Hess, y estábamos en segundo de bachillerato, y cuando todavía se llamaba bachillerato, el bachillerato, yo no sé ya cómo se llama, no me importa, no me interesa. Y me dijo el profesor, era un costarricense que se llamaba Rodrigo, me dijo, usted va para escritor, usted tiene madera de escritor, y yo lo combino a que se convierta en uno. Y yo, bueno, pues está bien, yo le hice caso al tipo, y aquí estoy. No me ha dado un chele en la literatura, pero aquí estoy. Mira Rubén, me preguntó alguien en mi Instagram Live, me dice, Raymond Pena, dice, hola, buenas tardes niños. ¿Esto es una transmisión que hace Merían todos los días, o es solo por hoy? Yo le voy a decir, bueno, mira, esto es Vau Radio, el dueño de esto es Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. Micaela no está aquí hoy, pero todo el programa está dedicado a ella, obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que yo soy aquí? Nada, yo vengo... Colaboradora. Colaboradora. Sí. Pero, déjame... No, mira, con un módico salario de 35 mil pesos mensuales. Pero... Que da para algo más que gasolina. Pero yo estoy aquí porque a Rubén le da la gana, porque Rubén me quiere, porque es una cosa natural, real. Yo no hablo mal de Rubén, de Rubén no sé si él habla mal de mí, no me importa tampoco, lo sigo queriendo. Lo demás que yo pueda decir de ti, yo te lo digo en tu cara. Siempre, pero que eso a mí... Yo estoy en un momento de mi vida donde eso a mí no me importa, porque tú estás por encima de eso. Ya tú estás en un lugar diferente. O sea, tú puedes decir lo que tú quieres. ¿Puedo ir al supermercado con eso? No. No, ok. Cuando yo pueda ir, me avisa. Mira, nos quedamos en lo de por qué desnudos. Ok. Vamos a saludar a Juan Manuel. Ok. Perfecto. Señora, Juan Manuel Peña está aquí. Sí. Él nos está oyendo muy pacientemente. A mí me gusta pensar que él se está divirtiendo. Pero yo lo traje a él con toda la maldad y alevosía posible. Porque él es financiero. Él es una persona que aplasta números, que se come los números. Entonces, yo lo traje a él para la segunda etapa de este programa. Él es el asesor financiero de BAO. ¿Entienden? Él es el columnista, el locutor financiero de BAO y el asesor. Él viene aquí a decirnos cómo nosotros podemos hacer dinero como artistas. Ok. Él viene con una labor muy específica y una responsabilidad siniestra. Si se quiere. Hola. Eh, guau. No, guau, no, BAO. 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 Es bueno descubrir las verdaderas intenciones. Exacto. Y fragante. Aquí preguntan lo que es BAO Radio. ¿Qué es? Ajá, ¿qué es? BAO es una compañía que produce este programa, que es una creadora de contenidos por internet, y que tiene este programa de radio para completar una sinergia que se va a dar a través de BAO Films, BAO Radio, y BAO Web, y con sus repercusiones en las redes sociales. Y yo voy a estar de alguna manera. Sí. Vamos con Juan Manuel. Pues excelente. Primero, darte las gracias, Rubén, por esta invitación. Recordarnos cuando. De nada, de nada. Cuando nos conocimos, y ahora vamos a hacer esa historia. Y un placer saludar a Marían, que a medida de tanto tiempo, y fuimos padres juntos en el colegio de nuestros hijos. Ajá. Y conocer a Fernando en esta ocasión, admirando tu trabajo. Muchas gracias. Estás impresionado, conociendo que eso fue tu primera exposición de dibujo, y como dice Rubén, eso parece una foto, y es impresionante lo que vi. Y estoy deseoso de conocerle a la persona en el museo. Bueno, como bien dice Rubén, yo me dedico al área financiera, de formación económica, de economía. Tengo dos etapas de vida. Una, trabajé en el sector de telecomunicaciones, y tuve la experiencia de conocer, por una de las empresas donde trabajaba, de conocer ese mercado, ese sector, cuando estaba en expansión y cambio, de cuando se rompió el monopolio y entró la competencia. Y entró también el cambio de tecnología, toda la introducción del celular, hasta la parte de data móvil y todo eso. Y lo que soy ya, obviamente, y lo importante de las telecomunicaciones hoy. Y luego de eso pasé a hacer vida en el sector financiero, en dos bancos internacionales, donde tuve la oportunidad de dirigir lo que fue las áreas de banca privada. Y eso me dio la apertura de completar lo que era una pasión hasta ese momento, que era el mercado de valores internacionales, y poder introducir a familias dominicanas a ese mercado. Y ha sido de ahí para adelante parte de mi pasión, lo que me gusta, y lo que disfruto enseñar a otros con eso. Y luego de eso... Pero es que una persona, es indicado que él esté aquí, él debe estar aquí, debe estar aquí, agradezcanmelo, cógelo. Gracias Rubén, gracias. Un placer, un placer, para mí es un placer estar aquí de verdad. Pero a la pregunta que Rubén lanzó, o sea, la razón por la que tú estás aquí, de cómo los artistas podemos hacer dinero, hay que agregar, cómo los artistas que no son populares pueden hacer dinero y pueden tener una carrera sostenible haciendo algo que aman. Porque los que son populares, yo creo que no tienen problemas, Rubén. A unos populares también, yo te diría que el que tiene un patrimonio, que bueno, es difícil para muchos hacer ese patrimonio, es importante saberlo invertir de una manera prudente para que ese patrimonio le dure un buen tiempo, independientemente de cómo vengan los royalties y cómo vengan las otras producciones y de contenido y lo que vaya haciendo ese artista. Pero estamos en un momento interesante, porque se están dando muchos cambios tecnológicos, que aquellos artistas que quieran destacarse, primero, hay mucho más plataformas para darse a conocer, con las redes sociales, obviamente el que se quiera dar a descubrir, obviamente tiene que estar bien amarrado, bien alineado, tener buen contenido que sea interesante y que se pueda destacar con tanto contenido que hay, pero por lo menos hay una oportunidad de que si uno es un artista aquí y quiere que alguien de Australia lo conozca, o sea, si a alguien de Australia le interesa ese tipo de arte, en algún momento, dependiendo de qué tan creativo y qué tan activo y constante sea con su estrategia de redes sociales, se irá a conocer. La otra cosa muy interesante es lo que se está viendo últimamente en las noticias con lo que son los non-fungible tokens, los NFTs. Ustedes han visto últimamente que se han dado diferentes subastas donde diferentes artistas han podido vender obras digitales, pero que tienen ese identificador especial, que son NFT, ahorita les comento un poco más de cómo funciona eso, han podido vender a precios interesantes en subastas, y de repente se abre la oportunidad para aquellos creadores de obras de arte digital de poder tener una forma de que su arte, que es muy fácil de copiar, tenga uno que sea el original y que a alguien le interese comprar ese arte, y de repente también aquellas compañías que hoy se están moviendo hacia todo lo que es streaming, y eso que estás haciendo Rubén es interesante, porque esa es la nueva tendencia. Uno ve un Disney que tiene ese gran imperio, vio el primer paso que hizo Netflix y tuvo que sacar Disney Plus, y de hecho está creciendo a un ritmo mucho más fuerte que lo que estaba Netflix en ese mismo tiempo. Entonces se está viendo que cada vez más el contenido tiene un valor, y tiene un valor, porque mientras más tú vayas aumentando esa carpeta de contenido, pues entonces mucho más va a poder dimensionarse y modificar ese valor al futuro. Entonces hay muchas oportunidades para los artistas poder hacer eso. Óyeme, pero el tipo, tú ves, el tipo... Controla, ¿eh? Controla. Sí, 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 no, el tipo, el tipo tiene la bola. Que si el programa está en TuneIn. Sí. En TuneIn, no, en Online, yo lo he escuchado... Sí. Yo no sé, ¿dónde que está el programa? El programa está en cualquier plataforma. Online Radio Box, en cualquier plataforma que transmita radio, como Radio Garden, Radio Box, Windows Media Player, Quisqueya FM, Quisqueya RDFM... QuisqueyaFMRD.com Canal4RD.com Canal4RD.com Cualquier aparato que te haga Internet Radio, tiene acceso abajo a través de Quisqueya. También tienen acceso a los programas y todos estos videoclips en Facebook. También tienen acceso... Pues, y estamos trabajando para metérselo todo en YouTube, señores. Para que miren... Para ponerlo todo en YouTube. Exacto, para ponerlo todo. Él está en lo suyo. Sí, sí, sí. Sí, él está en lo suyo. ¿Por qué tú crees? Él es feo y se cuadra feo, pero le da duro a la bola. Sí. Mira, a mí se me... Ya estamos en una época diametralmente distinta a la época cuando todo empezó. Que tú vendías un cuadrito por Internet y tenías que enviarlo. Entonces, tú entiendes. Ya hay miles de cosas. Por ejemplo, en la radio. La gente quiere oír radio, pero no quiere que le digan cuándo. La gente quiere... La gente... Yo estoy aquí en Quisqueya ahora, pero nosotros tenemos que distribuirnos a través de todas las plataformas y a través de todos los formatos de audio que hay para poder capitalizar el esfuerzo. Sí. Y así lo tenemos que hacer en video y así lo tendremos que hacer en la web con los textos, con las fotos, con el arte, con todo. Entonces, es muy sencillo. Lo único que se me ha ocurrido a mí ha sido ¿pero por qué no hacerlo mancomunadamente? O sea, no es que tú y que tú, Fernando Calzada y tú, Juan Manuel Peña y tú, Marían Fernández, van a poner dinero. No. Es que ustedes me van a proveer de los trabajos y yo los comercializo. ¿Entienden? Por supuesto. Es sencillísimo. Es sencillísimo. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo... No te cuesta nada a ti. A mí me cuesta muy poco. Yo lo uberizo, lo distribuyo y nadie sabe si lo compren. Pero así se puede hacer. Así se hace algo. Claro. Cada quien paga con lo que ofrece. No con la moneda. Ok. Exacto. Sino con lo que tiene para ofrecer. Exacto. Exacto. Entonces... No. Y te voy a decir algo interesante, Rubén. Hay un término que, obviamente, ya se está muy trillado, que es el de curator y curating. Pero no deja de ser una realidad. Sí. Si hay tanto contenido... Mucho ruido. Y hay mucho ruido. Donde yo, que me gusta A, B y C cosas, voy para que me muestre ya pre-seleccionado, pre-editado, velado, vetado y todo eso, lo que se cumpla con A, B y C que yo estoy buscando. Exacto. O sea, mi tiempo no me da para tantas cosas. Si yo puedo ir a un punto donde los temas que me interesan están más frecuentes, pues entonces ahí es una ventaja para el que pueda proveer eso. Exacto. Vamos a oír, vamos a oír una pausa, vamos a oír el boletín noticioso que nos tiene preparado el departamento de prensa, luego vamos a oír un comercial y vamos a oír la musiquita que tenemos preparada para todos ustedes. Y volvemos con Juan Manuel Peña, Fernando Calzada y Merían Fernández a VAO Radio. Estás oyendo VAO Radio, el programa de radio de VAO.com.do y de la Fundación VAO para la Cultura, medicina y variedades tan necesarios como respirar, por esta, Tutisquella 96.1 FM, un corito no tan sano. Efectivamente, o sea, y que de repente te empieza a seguir, le empieza a gustar tu trabajo y a mí me está pasando un poco, ¿no?, con el tema este de los dibujos, como de repente en Instagram, que es donde yo realmente me manejo como plataformas y como red social, y es increíble, o sea, hay una comunidad ahora del mundo árabe que me está siguiendo que le encanta el hiperrealismo, ¿no? Y dices, oye, tú estás en República Dominicana y de repente tú entras a mi Instagram y hay un montón de seguidores del mundo árabe que les gusta, ¿no? A mí me siguen muchas fabricantes de pintalabios, yo no sé por qué. Fíjate, qué curioso. ¿Fabricantes de pintalabios? Yo no sé por qué. ¿Y por qué, Rubén? Yo no sé. Qué raro eso. Yo no sé. Yo eso, yo eso, de verdad, yo lo estoy investigando, o sea, yo... Sí, investigalo, ¿por qué? Sí, me parece sospechoso. Oye, pero lo mismo, tienes un filono ahí en potencia que no, que todavía no has descubierto, también tienes que me lo informaran, porque para yo... Lo que a mí... A ver cómo les saco dinero, yo estoy por diversificarnos. Exacto. Nosotros estamos en vivo. Sí. Ahora, a mí lo que me interesa, bueno, lo que me resulta interesante también, yo no sé, porque la gente estaba escuchando música, no sé si saben de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de, de lo que, bueno, de Bao. Estábamos hablando de Bao y las, el trabajo que tienen Micaela y Rubén, y que se está desarrollando, pero lo que me interesa, lo que me resulta interesante del tema de las plataformas digitales, es que yo creo también, Fernando, Juan Manuel, que decanta. ¿A qué me refiero con lo, lo de, de cantar como el mar? Como el mar decanta la sal. No todo el mundo logra sostenerse, o sea, no es, no todo es sostenible. Por qué, por lo que tú dijiste, tú sacas un contenido que tú puedes tener en tu cabeza una intención, que tú puedes tener un mensaje, y si en el proceso de sacar eso, y ya finalmente sacarlo, eso se fue transformando y terminó siendo distinto a como tú lo tenías en tu cabeza, aunque tú tengas una intención, eso puede llegar de otra forma, no sé si me doy a entender, o sea, tú puedes querer decir algo, pero cuando finalmente llega a la gente, cada quien lo está interpretando como lo está interpretando, entonces eso, eso coge una serie de ángulos que tal vez tú no lograste prever, ya me doy a entender, entonces por eso digo que decanta, que lo que tú menos te imaginas se puede alargar y sostener en el tiempo, y lo que tal vez tú pensabas que era como la gran idea con la que tú te ibas a comer como el mundo, resulta que no, resulta que... Yo creo, yo creo que nosotros estábamos nadando en tus labios, más que nada, que por eso era que nos quedábamos así en babia. ¿En serio, Rubén? O sea, que lo que yo dije... No, porque tú hablas muy bonito, tú hablas bonito y tú articulas, entonces... No, pero lo que dice Marían, por ejemplo, uno se pone a ver, los temas que se vuelven... Rubén, no me hagas eso. Los temas que... No me hagas eso. Bueno, pero... Hay temas que se vuelven virales, y por ejemplo, que son creadores de contenido y eso, dices, no, esto que yo voy a hacer, tú vas a ser súper viral, entonces va a volver... Y no se vuelve nada. Y no se vuelve nada. Y de repente, quizá otra cosa que hizo ese creador de contenido, como así, de repente eso fue lo que se vuelve viral. Mira, yo lo estoy diciendo por algo que a mí particularmente me pasó. Yo hice un proyecto de televisión que cuando yo lo desarrollé, ese proyecto en mi cabeza, Conversaciones sobre el Futuro, fue un programa de temporada, pero tuvo varios años, estuvo en Telesistema, y estuvo también en Colorvisión. Era una conversación, Fernando. Ese proyecto, cuando yo, en mi cabeza, yo comencé a escribir preguntas, a trabajar en guión y todo eso, o por lo menos lo que yo entiendo que es un guión, que obviamente con la academia, el peso, y lo que conoce Rubén, posiblemente está muy lejos de ser un guión, pero a lo que voy es, cuando yo lo tenía en mi cabeza, yo tenía algo en mi cabeza así, que me latía. Yo decía, Dios mío, yo quiero que cuando la gente vea el programa de televisión, no pueda cambiar el canal. O sea, no pueda, no pueda, no pueda ni ir al baño. Era cortito, duraba 25 minutos. Y cuando yo editaba, que era yo la que editaba, yo lo hacía como con esa energía de que la gente no pueda cambiar el canal. Mira, yo te juro por mi alma, por mis tres hijos, por mi mamá, que es como mi cuadrante, que a mí la gente en Twitter, en ese momento de mi vida, que yo llamo el Viejo Testamento, porque yo tengo un Viejo y un Nuevo Testamento, en ese momento, a mí la gente en Twitter me escribía, no puedo cambiar de canal. O sea, tal cual como yo lo había pensado en mi cabeza. Sin embargo, hay cosas que yo he hecho, otras cosas, que a mí me parece que desde el punto de vista de contenido, son mejor, y no han llegado a ningún sitio. Y yo, entiende, juraba que iban a llegar a algún lado. O sea, lo que, y aquí ya estoy hablando de redes sociales, porque lo que yo conté ahora, tiene que ver con televisión, que es un medio tradicional, pero las plataformas digitales decantan, y sacan a la gente. Así como las mantienen... No, han decantado. Mira, en Estados Unidos, ABC, NBC, y CBS, eran los tres poderes. En los años 70 no se podía hablar de televisión sin hablar de esas tres cadenas. Esas tres cadenas, la manera en que llegaban a lo profundo de los Estados Unidos, era a través de subas rendatarias. ¿Verdad? Ese era más o menos el contrato de empresas de cable y todo eso. Esas cadenas, hoy por hoy, forman parte de conglomerados mediáticos que enfatizan tanto la gestión de Internet como la gestión de televisión. Esa es la única forma en que han podido sobrevivir. Así es. Si no, hubieran salido del juego hace mucho tiempo. Así es. Y yo estoy seguro que es así en España también. Sí, sí, bueno, y de hecho... Con los periódicos, con todo. Sobre todo yo creo que el ejemplo más claro lo vemos con la prensa escrita. Exacto. En la prensa escrita en España ha habido una evolución tremenda, y de hecho han muerto, por así decirlo, o sea, revistas que eran emblemáticas y que lamentablemente no han podido sobrevivir a estos tiempos de tecnología, de... Al final, bueno, yo creo que es eso, estamos en un momento de cambio a nivel mundial desde hace... Yo creo que en esta década de los diez es donde se han definido un poco las bases. Yo creo que no sabemos muy bien todavía hacia dónde vamos, pero todo esto está cambiando. Pero tú sabes por qué yo señalaba eso de que las plataformas digitales decantan, o sea, de la misma manera que te dejan dentro en el movimiento, te sacan, porque yo creo que vamos a volver al origen, y ¿cuál es el origen? Es genuino lo que tú ofreces, es algo que tú amas, es algo que te gusta, es algo que en lo que verdad tú tienes talento y tienes algo... Hay que introducir, hay que introducir la noción de la persona que es el publisher, el mercadólogo y el todo, el todo de su contenido. Por ejemplo, en Facebook, antes de Bao, yo tenía mi contenido, del cual yo era el mercadólogo y yo soy el publisher, tú me entiendes, cada cual es dueño de lo que publica, cada cual es dueño de su palabra, cada cual es dueño del contenido que regula. Esta, esta ola de democratización de la internet, de las redes sociales y de todo, más que nada de las redes sociales, lo que nos trae es un sentimiento de que nuestra palabra tiene que ser oída. oída, ¿entiendes? Y no tiene que ser oída, no tiene ni siquiera que prevalecer. Exactamente. ¿Entiendes? Lo cierto es eso. Para tú hacerte oír, tú tienes que publicar cosas que escandalicen, y ahí es que viene el problema. El problema, ¿por qué? Porque entonces viene un problema de ruido. Bueno, pero ahí te voy a decir, es cierto, si te quieres, depende de lo que tú quieras hacer, si lo que tú quieres es que depende mucho del contenido. Pero lo que pasa es que, porque, perdón Juan Manuel, lo que pasa es que eso que Rubén está diciendo, con qué yo, o sea, con qué yo creo que se relaciona directamente, ¿para qué tú quieres ser oído? Tú quieres ser oído, tú quieres ser escuchado, porque tú estás buscando likes, porque tú estás buscando seguidores. Porque no te dejan hablar en tu casa, en tu comunidad, no tienes derecho. No, porque yo me refiero, yo, no, porque yo estoy hablando de la gente, por ejemplo, que profesionalmente quiere vivir de las plataformas digitales. Cuando tú dices... Ah, no, yo te hablo de cualquier hombre. Ah, tú hablas de cualquier... Ah, ok. Pero tú entiendes el punto, o sea, la gente, o sea, es que él dijo una palabra importante, escandaloso. Mientras más morbo, mientras más escándalo, mientras más chisme, más disputa. O sea, por eso yo decía ahorita, tú que estás en el mundo financiero, como un artista que ama lo que hace, una persona como Fernando, que es un artista que dibuja, es un fotógrafo que dibuja, además, y sabe Dios cuántas cosas más hace en términos de artes plásticos, se puede decir así, artes plásticos. Que es capaz de hacer también. Exacto. Porque es que las artes plásticas son integrales. Como una persona así, que probablemente impacta un nicho, pero no es popular, puede realmente vivir de lo que ama, de lo que le gusta. Porque, por ejemplo, por más que Rubén quiera, ojalá que sea así, porque yo quisiera que fuera así, pero BAU Radio no es para todo el mundo, o sea, no es a lo foque, no es a lo foque. Pero ahí vamos, o sea, primero, lo bueno es que ahora hay tantas formas de no tener que ser todo para todo el mundo. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice la estrategia, o sea, Michael Porter, que es el padre de la estrategia corporativa? O sea, si hay tanta gente, si hay tanta competencia, es muy difícil tú tratar de hacerte sentir que tú eres el más grande, que tú eres el más eficiente. Tienes que ya crecer en una competencia de nicho. Y tú decir, bueno, mira, ¿qué es lo que yo le voy a aportar a este nicho? Lo bueno de esto es que uno dice, bueno, yo soy un artista que me concentro en hacer este tipo de arte. ¿Cuánta gente en República Dominicana le gusta ese tipo de arte? X cantidad de gente. Oye, yo con esa X cantidad de gente no puedo sostenerme. Pero ¿qué pasa? Cuando yo junto esa cantidad de gente en República Dominicana, más esa cantidad de gente en este mercado, en este mercado, en este mercado, en este mercado, de repente, lo que es un nicho, que quizás hay dos o tres gatos aquí, de repente, cuando sumas varios gatos en varios países diferentes, tú te destacas a ser de los mejores en ese nicho. Entonces, para mí, número uno, lo que tú decías de escandalizar. La especialización. De escandalizar. Mira, depende de lo que tú estás buscando. Si lo que tú quieres llamar la atención, bueno, ahí están las Kardashian que hicieron famosas con todo lo que hicieron de joven, ¿verdad? Exacto. Pero, vamos a, si tú te quieres dejar a conocer en lo que tú haces, tienes ahora la oportunidad de tantos medios, de tantas formas, de darte a conocer con eso que específicamente tú haces. Quizás antes era muy difícil que alguien te difundiera eso. Lo que pasa es que por el tipo de mercado de nosotros, que es pequeño, eso que tú dices suena a muchísimo trabajo y uno va a recoger los frutos cuando, o sea... Fernando te acaba de dar un ejemplo de que, de repente, él tiene seguidores del Medio Oriente que, si no hubiera sido por él publicar su contenido y por lo que facilitan las redes sociales, no lo hubiera dado a conocer. No es tanto trabajo. Una vez que tú sabes explotar las bondades de la Internet, de las redes sociales, la omnipresencia que te brinda una presencia constante en Internet, tú ni te das cuenta. Yo lo veo como una combinación de dos cosas, como todo en la vida. Pasión y disciplina. Sí. Y qué mejor ejemplo que Fernando, que dedicarse tantas horas a hacer una obra, hay que tener disciplina primero, porque dedicar tanto tiempo a algo es porque tú de verdad estás comprometido a eso. 90 horas. Pero también estar apasionado por hacerlo. Porque si a ti no te gusta dibujar, tú haces una, ah, mira, yo hice un cuadro, pero tú no vuelves a hacer tantas más que tomas mínimo 90 horas. Eso fue lo que yo quise decir ahorita, lo que yo quise decir ahorita es que yo de verdad creo que tanta exposición, de tantas maneras distintas, se le ve a la gente el refajo. Pero, ¿a qué me refiero? Claro, ¿a qué me refiero? El que es bueno. O sea, por ejemplo, Fernando, ¿cuántos años tienes tú dibujando? ¿Cuántos años tienes tú tomando fotos? Evidentemente, y él lo ha expresado aquí, él no solamente ama su trabajo y lo disfruta. Una persona que a un dibujo le dedica 90 horas y cuando tú lo ves ya expuesto, tú dices, pero esto es un dibujo o esto es una foto. Hay algo ahí, hay talento, hay disciplina, hay academia, hay un montón, educación, hay un montón de cosas. Ahora bien, un producto como el de Fernando puede ser expuesto en un montón de plataformas, pero un producto falso que está detrás de algo mercantil, que podría funcionar también, yo creo que tiene fecha de caducidad en las plataformas digitales. A eso era a lo que yo me refería. Garbage in, garbage out. Si tú estás promoviendo lo que es basura, porque está en una red digital, bueno, al que le guste eso, ¡qué bien! Aquí todo tiene su mercado, aquí todo tiene su público. Por eso hay tanta música y cada quien oye lo que le gusta. Y tú, por ejemplo, si una mujer abre un OnlyFans, tú la puedes asesorar, porque a mí yo no sabía lo que era OnlyFans, yo me enteré hace poco, OnlyFans, que es más que desnudos, a propósito de la exposición de Fernando sobre la piel. No, OnlyFans me dijeron que pasan otras cosas, que no son desnudos. No, no, en el OnlyFans lo que pasa es que ya... Ahora vamos a hablar de OnlyFans ahorita. Pero ahí, para pasar ese tema ahí mismo, no que conozca tanto de eso, pero uno ha visto, uno está expuesto. Hay diferentes medios. Para una persona que está buscando, ¿verdad?, hacer arte de ese tipo, erótico o lo que sea, ya el OnlyFans se ha dado a conocer como esa parte. ¡Está papá! Pero si alguien... ¡Para no, no, no! Pero hay gente, por ejemplo, hay gente que habla, que tiene, por ejemplo, clase de cocina, clase de diferentes cosas, por ahí. Pero lamentablemente ya tiene un estigma esa vía que si alguien quiere usar otra plataforma, quizá un Patreon o algo así, es más potable. Y, ¿verdad?, para que no se tenga un branding ahí de que, ah, OnlyFans, ah, pues entonces en Mary Ann tenemos OnlyFans, ah, pues vamos a ver qué lo va a enseñar a Mary Ann ahí. Sin embargo, Mary Ann va a dar unos cursos de cómo manejar esto, cómo conducir un taller o conducir una maestría de ceremonias. No, eso mejorarlo por Patreon y que la gente te pague por esa vía y es mejor así. Sí, lo que pasa es que a mí me estaban diciendo unos números de OnlyFans que me llamaron la atención, no para yo abrir uno, yo no voy a abrir uno, sino que me decían, no, que 25 dólares, 25 dólares, si tú tienes 25 dólares y tú tienes 10 personas, tú tienes 2.500 dólares, ¿verdad? Voy bien con la matemática. 250 dólares. Ah, 250, aquí es malísimo. Para tener 2.500 necesitarías 100. Exacto, exacto. Usuarios, fans. Fans, sí, o sea, 25 dólares, me hablaron de ese número. Si tú tienes mil personas y te están pagando 25 dólares todos los meses, ¿cuánto tú estás ganando mensualmente en OnlyFans? Perdón, estaba... Si tú tienes mil seguidores en OnlyFans y te están pagando 25 dólares con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que tú pusiste. O sea, ahí tú le cobras 25.000 seguidores, 25 dólares, 25.000 dólares. 25.000 dólares mensuales. Sí, la pregunta es, la pregunta es, y ahí no conozco, porque no he investigado ese mercado, la pregunta es, ahí habría que hacer es, de verdad, ¿quiénes tienen una producción de contenido tan atractivo para seguidores que estén dispuestos a pagar 25 dólares mensuales? Entonces, porque con tanto contenido que hay gratis, de todo tipo, en internet, ¿para quién le va a hacer sentido pagar 25 dólares? ¿Cuánto tienen plataforma de streaming que te dan de todo por... A mí en nueve años que tengo en Facebook, como nueve años, me han dicho tres gentes, yo soy tu fan. Ya tú sabes si hay futuro para mí. Hay una pregunta aquí, ¿cómo podemos hacer crecer un proyecto donde la factibilidad del mismo no es muy común en el mercado? Me imagino que es una pregunta para Juan Manuel. Un proyecto cuya factibilidad no es muy común en el mercado. Hacer crecer ese proyecto. Bueno, lo primero es que hay que entender un poco más del proyecto, del modelo de negocio de ese proyecto. Porque si es un proyecto que requiere un capital muy fuerte de inversión inicial, y es algo que hay que ver qué tanto interés o qué tanta demanda puede haber en el mercado, yo me cuestiono si de verdad va a hacer sentido hacer esa inversión. Ahora, si es un proyecto que no requiere una inversión muy fuerte, y es más bien lo que llaman sweat equity, o sudar, un aporte de sudar, de estar invirtiéndole tiempo, si tu tiempo, tú tienes disponibilidad de tiempo para hacerlo, bueno, poco a poco lánzate y a ver si eso logra su cometido. Pero si tú tienes, ahora, ¿qué pasa? Si tu tiempo es limitado y tú dedicarle tiempo a un proyecto que tú no sabes necesariamente qué tan factible va a ser, y está dejando de hacer actividades que son rentables económicamente, ahí tú tienes que preguntarte qué tanto le vas a sacrificar de tu costo de oportunidad de estar haciendo algo que sea rentable a hacer algo que es una aventura. Mira, Juan Manuel, yo quería preguntarte, con relación a, por ejemplo, a Sobre la Piel, en el Museo Fernando Peña de Filló, que es la exposición de Fernando, de dibujos, imagínate, bueno, con la pandemia todo cambió, de repente podría haber una visita virtual, que la gente pague por una visita virtual para poder ver la exposición. En el caso, en este caso, la gente puede ir a la zona colonial, al museo, incluso los fines de semana, y puede tener la experiencia en vivo. Con entrada gratuita, como dice el... Por supuesto. Exacto. Pero te hago la pregunta del tema virtual, porque recientemente hubo un concierto de Marc Anthony virtual, donde, bueno, mucha gente, obviamente, toda la gente que le gusta Marc Anthony, que le gusta su música, compró su boleto, y yo lo que digo es, porque la vida cambió después de la pandemia, y creo que van a venir más cosas virtuales. Correcto. Entonces, eso, desde el punto de vista económico, para un artista, porque yo vi que Marc Anthony puso una... Él hizo unas declaraciones de que él iba a asumir como 20 millones de dólares, una cosa así. Sí. Porque, al final, nunca se vio el concierto, en el momento... Sí. Ahí te voy a decir, ahí te voy a decir. Eso fue un concierto que falló, yo. Que falló, pero luego... Ahí falló, pero... Pero mira qué pasa... Pero luego el concierto se vio. Sí, pero mira qué pasa en ese caso. Primero, el caso del concierto de Marc Anthony, que no tengo a mano la cifra exacta de todo eso, de lo que se dejó de percibir, pero para la marca Marc Anthony, el haber quedado mal porque no se dimensionó correctamente la cantidad de demanda streaming, no se hicieron todas las pruebas o todo eso. Fue que colapsó. Fue que colapsó, ajá, fue eso. Porque primero hay una cosa, si tú, tú tienes que dimensionar y tener una buena asesoría tecnológica de decir, bueno, ¿hasta cuánta gente podemos tener aquí en esto? Pues entonces, ese es el límite de la cantidad de tickets que vamos a entrar. Exactamente. Se acabó. Y calculamos ahí cuánto es, y entonces vendemos eso como si fuera un estadio. Ahora, en vez de ser un estadio, es un estadio virtual. Tú tienes un aforo y te limitas a vender entradas. Yo lo que me pregunto, yo lo que me pregunto es si eso, si eso, si eso se va a poder lograr. Pero, perdón. Que la gente virtualmente, porque yo... Sí, pero, perdón. ¿Qué pasa? Si tú quedaste mal con tus fans, tú tienes que hacer algo para que tu marca no sea afectada. Entonces, lo que hizo decir, no, mire, vamos a devolver tanto y vamos a hacerlo gratis, fue la mejor salida. Primero, porque no fue streaming a una hora específica, sino que estaba puesto, colgado en internet, y entonces no había la aparición de streaming de ancho de banda de ese momento, todo el mundo al mismo tiempo, sino que cada quien entró on demand cuando lo quería ver. Eso, por ese lado. Segundo, ¿qué es lo que es interesante? En estos días vi yo que Tame Impala, el grupo este, Australia, creo que es de Australia, no sé, un grupo muy chulo, estaba haciendo un concierto de allá, desde Australia. ¿Cuándo yo iba a poder ver a Tame Impala? De aquí en República Dominicana. ¿Tame Impala es australiano? Creo que sí, no te sirve. Canadiense. Bueno, yo vi que era un concierto, creo que se ve bien que era de Australia, pero no importa de dónde haya sido. El punto es que en estos días, ellos tuvieron un concierto virtual, costaba 680 pesos la entrada, el ticket, y de repente tú estás viendo, es verdad, no estás viendo en tu pantalla, no estás en el concierto, en el escenario, pero tú estás compartiendo con una comunidad al mismo tiempo, viendo un concierto de un grupo, que a menos que uno quiera ir a hacer un viaje para ver ese grupo, aquí en este país difícilmente lo veas. Y es como dice, como dijo Carlos Sánchez aquí, que él dijo, yo iba a hacer una presentación mía, y vino un muchachito, un muchacho, y se me acercó en el parqueo, no te apures, que vamos a ver, ya yo compré mi ticket, y los vamos a ver 25 amigos y yo. Bueno, eso es un riesgo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo bueno de esto? Que de repente los artistas tienen una oportunidad de captar un mercado, un público, que no lo podrían tener, o sea, cuando ya se normalicen los temas, las cosas, que uno puede hacer un concierto en vivo y tener el público en vivo, el que quiere, le gusta ese grupo, va a querer mejor estar en ese concierto en vivo. Pero si yo no tengo forma de poder viajar y ver ese grupo en vivo, y por una suma más módica, que no implica un viaje y no implica el ticket en sí, que es caro usualmente, lo puedo ver desde el confort de mi casa, y invita yo a tanta gente, yo invito, no importa, ese artista de repente tuvo una forma de monetizar que ya el negocio anterior de música, que era vender discos y todo eso, ese modelo cambió para otra vía. Sí, sí. Porque ahora no se gana igual que lo que se ganaba Beníluisos. Lo que pasa es que lo que Rubén dijo, yo creo que es la clave de todo lo que tiene que ver con lo digital. Estamos haciendo bajo radio, pero tal como alguien preguntó, ¿dónde puedo escucharlo? Porque la gente no lo va a escuchar de 5 a 7, sino cuando a ellos le le dé la gana, no todo el mundo, sino cuando a ellos le dé la gana. Y eso es así, y eso aplica ya para todo. Es que esa es la tendencia. Tú ves televisión en los momentos que tú dispones para verlo. Exacto. Tú no te sometes a que hay que... A las 3 de la tarde no me llamen porque a las 3 de la tarde yo veo los muñequitos. Exactamente. A las 10 de la noche, yo recuerdo en España, uno llegaba cenando, corriendo, que empieza la película, tal. Exacto. Y tú ha atragantado ahí con él. Sí, claro, claro. Y si no se compraban de las mesitas para poner en la frente a la televisión. Exactamente. Sí. Yo creo que eso es lo bueno. Es decir, ahora la tecnología nos está ofreciendo hacer un consumo tecnológico a la carta. Cuando tú... A la carta. O sea, hacemos un uso, un mejor uso de nuestro tiempo. Yo durante el día estoy haciendo X cosas y yo sé que yo tengo mi tiempo para ver televisión, cine, mis series, mis películas a partir de las 8 de la noche. Exacto. Pero lo veo justo en el momento. O sea, yo dispongo de hora y media a dos horas porque enseguida me entra el sueño. Vale, pues yo sé que yo de 8 a 10, yo tengo mi tiempo para ver. Mira, mira, yo tengo aquí, aquí está, en mi computadora, está perpetuamente abierto. Netflix y YouTube. En YouTube yo consigo todo el cine europeo, viejo, antiguo. O sea, el cine de Antonioni, el cine de Pasolini, el cine de Fernando Fernández Gómez, de toda esa playa de grandes artistas. Eso yo lo tengo ahí, on hold. Y yo he aprendido a utilizar, guardar, he aprendido a utilizar todas las herramientas propias de la tecnología. Para mí el streaming es milagroso. Es lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque tú puedes ver lo que te da la gana cuando te da la gana. Eso es lo que yo iba a decir, lo que te da la gana cuando te da la gana. Lo que te da la gana cuando te da la gana. Entonces, partiendo de lo que te da la gana cuando te da la gana, hace sentido lo que Juan Manuel decía de vayamos a un nicho. O sea, ese querer llegarle a Raimundo y todo el mundo, ya eso pasó. Exacto. Ya eso pasó. Exacto. Entonces, vamos a una pausa. Luego, ahora vamos a hacer la pregunta obligada aquí, que no se la voy a hacer ahora. Pero vamos a una pausa. Seguimos a la vuelta con Fernando Calzadas resumiendo la experiencia de su exposición bajo la piel. Sobre la piel. Sobre la piel, perdón. Que está en el Museo Peña de Filló. Seguimos con Juan Manuel Peña, quien nos da unos consejitos financieros. Y con Marían Fernández, quien me hace el coro hoy, en ausencia de Micael y pasando la prueba de fuego. Luego de aquí, nos vamos para las terrenas, en el barco, en el yate de Juan Manuel, agradeciéndole muchísimo a sus clientes. Sí, porque hoy es jueves. Sí, sí. Ya comienza el fin de semana. Sí, ya nos vamos con Juan Manuel y su esposa. Entonces, nada, para allá, tranquilos, a disfrutar. A estar con la naturaleza, que nos hace muy bien para el COVID. Quédense ahí. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa, y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol. Nos reunimos todos con Crisol. Miren, señores, hablando como los locos, ¿quiénes son las personas que... No, 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 no se lo puedo decir. Cada quien habla como lo que es. No, mira... No, no, yo pregunto, pues, va y se te zafa. No, no, porque precisamente hay un contrato de confidencialidad que se firma con el modelo... No, no, pero yo no esperaba un nombre. No, yo no esperaba... ¿Qué quieres que te diga, entonces? Que me diga, por ejemplo, fulano, el que está allí es mi pareja, el que está allí es mi... ¿Tú me entiendes? No. La relación personal. Ah, pero entonces tú hiciste los dibujos con una persona... O sea, tú tenías unos modelos. No, mira, yo les cuento cómo fue brevemente. Sí, sí, por favor. Yo realizo... Cuéntanos la técnica utilizada, Fernando. Para ponerlo más profesional. Ok. Eso es lo que tiene ganas de saber quiénes son. Ok. ¿Entiende? Bueno, yo lo que hago es que lo que hice en este caso, hablamos ya de tiempo pasado, realicé una sesión fotográfica con cada uno de los modelos. Yo escogí a varias personas con unas condiciones físicas determinadas y yo, digamos, que tenía una idea previa de lo que quería conseguir con cada una de ellas. Realicé una sesión fotográfica y de ahí hice una preselección de lo que a mí más me interesaba y por último ya escogí las fotos que me interesaba dibujar. ¿Por qué utilizo esa metodología?